Y la Lotería Electrónica Internacional Dominicana, Leitza, informó que los señores José Delgado, Jenny Medina Florentino y Santa Isabel Girón Fajardo recibieron sus respectivos cheques con la porción del premio de 22 millones de pesos que tenía en el sorteo La Loto el pasado sábado 10 de agosto debido a que los tres acertaron con los números ganadores. En un comunicado, Leitza explicó que cada uno de ellos recibió 7.3 millones de pesos. Los millonarios recibieron sus respectivos cheques de manos de Manuel Abreu, director de sorteos de la empresa. Además, la entidad entregó incentivos por 100.000 y 65.000 pesos a cada uno de los propietarios y operadores de los puntos de ventas por haber vendido los tickets ganadores.